Y en este sentido, es muy importante que nosotros también vayamos formando a la gente joven. Hoy en día, la industria, como nunca antes, tiene gaps generacionales. Y si no se hace un esfuerzo genuino en incorporar gente joven, el percalado de esta industria va a terminar lleno de viejitos como yo. Otro tema que no es menor, ¿no es cierto?, es la tecnología. La tecnología debe ser un instrumento que nos ayude a nosotros a ser más aficientes. Y por último, ¿no es cierto?, todas estas soluciones son importantes que sean para largo plazo. Es decir, solucionar un problema de corto plazo no sirve para la sostenibilidad del negocio. En Ecopetrol hemos lanzado un proceso de transformación y la razón fundamental es para crear una cultura distinta, una cultura más colaborativa, una cultura más transversal. Y esta cultura, ¿no es cierto?, nos lleva a nosotros a ser más focalizados y más ordenados en nuestro trabajo. En los tres pilares fundamentales, es foco en crecimiento de reservas, tener una disciplina de capital seria y fundamentalmente proteger nuestra caja y ser eficientes en gastos. ¿Cómo contribuye exploración? Bueno, exploración tiene un proceso de aseguramiento de proyectos exploratorios, en los cuales a través de peer reviews y reuniones de pares, es decir, hacemos un control técnico riguroso de los proyectos. Consideramos también que para ser exitosos tenemos que tener un portafolio robusto y este ejercicio que hacemos nos permite. Y también apostamos mucho en el talento humano. Sin el talento humano adecuado, sin los estímulos adecuados, sin la motivación necesaria en el trabajo o las metas de la compañía no van a ser cubiertas en la forma adecuada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, como conclusiones. Lo que quiero comentarles es que en lo que completó seguimos trabajando, generando, identificando y generando oportunidades en las cuencas tradicionales de Colombia, pero también estamos avanzando y abriendo nuevas fronteras, como es la opción del Caribe, como ustedes bien conocen, hemos tenido descubrimientos de gas con nuestros socios. Y la próxima gran frontera tecnológica, por decir así, en Colombia, es poder explorar y perforar las aguas ultra profundas, es decir, en esas aguas mayores a los 3.500 metros. A nivel internacional, estamos posicionados en 3 países, el Golfo de México y Estados Unidos, en México, Perse y Brasil. En el Golfo de México hemos incorporado este año 4 bloques nuevos, en México, propiamente dicho, hemos incorporado todo bloqueo de exploración el año pasado, en sociedad con PEDEX y Petronas, y recientemente participamos en la ronda 5 de Presal, con BP y la compañía nacional de petróleo, y ganamos un bloque que es POD Brasil. Y con esto, es una clara evidencia de que Ecopetrol está focalizado en apostar internacionalmente en cuencas donde hay un potencial premio material que puede ayudar a cambiar nuestra historia. Y como para terminar, para Ecopetrol es vital seguir trabajando y garantizando la seguridad energética de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias Hugo, excelente conferencia. Tenemos unos minutos para unas preguntas. Hugo, una opinión tuya para la ilustración de todos. En tu experiencia, ¿cómo se compara el manejo de portafolios de una empresa como Ecopetrol, que tiene de alguna manera una injerencia, digamos, de parte del Estado por su composición accionaria, con una empresa completamente privada? ¿Una diferencia, digamos, en el modelo de toma de decisiones? Bueno, creo que esto habría que dividir en dos partes. La parte técnica, a nivel de rigor, creo que nosotros estamos pegando igual rigor que cualquier otra compañía petrolera, que puede ser competidora por alguna vez. La toma de decisión, el portafolio brinda, como dije antes, opción de inversión. Y la toma de decisión va a depender de las necesidades o las urgencias que define tu plan de negocio, ¿no es cierto? Pero también tus necesidades más inmediatas en términos de recursos. Si hace falta petróleo, se van a privilegiar los proyectos petroleros. El hecho de que sea estatal o no, creo que tiene mucha relevancia porque como compañía bandera, el competitor debe tener presencia en todo el país. y quizás una compañía privada que no tiene esa obligación y compromiso con el país va a tomar una decisión que sea netamente económica y quizás irá a otro lugar, invertirá ese dinero en otro lugar que tranquila en el presupuesto. Pasa por ahí la cosa. Bueno, aquí creo que hay otra pregunta. Son dos preguntas, Hugo. La primera, mencionaste la viabilidad operacional. Eso en el portafolio actual está siendo un peso importante. Esa es la primera. Y la segunda es, los no convencionales estarán en el futuro dentro del portafolio. la primera parte. Hoy en día nos está impactando duro, ¿no es cierto? El tema de viabilidad en ciertas regiones. Es decir, tenemos proyectos en portafolio, en cartera que tienen materialidad y que no los podemos ejecutar hasta que no se resuelvan temas de entorno, temas de seguridad, que van más allá de las capacidades de competición que resuelvan. En realidad requiere un compromiso a nivel de política de Estado. Con respecto a tu segunda la segunda pregunta que es no convencionales. Yo diría que no va a competir porque es un concepto totalmente distinto. En lo convencional nosotros no no tenemos que arriesgar un sistema petrolero, por ejemplo. Porque estás perforando y así reproduciendo dentro de tu rocafuente. Entonces no podemos compararlo ni ranquearlo. Entonces es un es un negocio distinto ¿cierto? Con lo cual este no es comparable. La otra cosa que tampoco es comparable si uno considera que los que los recebollos convencionales ¿cierto? está quedando de 70 60 80% del volumen para copiarla. Si nuestra capacidad de recobro no nos permite tener todo ese recurso que tiene. Entonces esa puede ser otra frontera para el futuro también. bueno muchas gracias Hugo gracias. Gracias. Aplausos Bueno continuamos entonces con la siguiente presentación Carmen Villamizar pues Carlos es geólogo de la Universidad Nacional tiene más de 12 años de experiencia tiene una maestría en geología y petróleo en el colegio de Londres y actualmente trabaja en ecopetrol y es líder técnico de exploración para el fide de Montellanero Bienvenido Carlos gracias bueno buenas tardes ya bueno entonces la idea de vamos a discutir unos nuevos datos que tenemos y unos nuevos análisis que hemos hecho en la secuencia paleógena en el sector de dos campos digamos antiguos o bien importantes en el área de Colombia de los llanos orientales que es el campo Castilla y Chichimena es